Hola, soy su amigo El Terrible y estoy aquí con mi amiga Lipsy, que tiene un super proyecto bien perrón, que dijeron es mi novia, no tuviera tanta suerte yo, ¿verdad? Y empieza el 21 de febrero, cuéntanos de Al Otro Lado del Muro. Al Otro Lado del Muro es una serie de Telemundo que se estrena este 21 de febrero a las 9 de la noche, 8 centro, y cuenta dos historias de dos mujeres, completamente de mundos diferentes, que cruzan la frontera y comienzan su vida con muchísimos obstáculos, pero obviamente siempre salen adelante y siempre luchando por sus familias y por estar bien. Así es que no se la pueden perder. No se la pierdan porque les prometo que se van a quedar agarrados al sillón y hasta van a tener que tomarse pacientes para los ataques cariecos ahí. Va a estar bien perrón, así que el 21 de febrero al Otro Lado del Muro con Lipsy y también Marjorie de Son Sebastián y Chía. Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos en regreso a hablar con el Terrible Amillón y Pasadito y tenemos la compañía, la presencia en la cabina de una chica linda, sensual, extraordinaria, mucho talento. Ella se llama Lipsy. Hola Lipsy, good morning. Muy bien, muchas gracias por esta presentación. Muy contenta de poder platicar aquí con ustedes y con el público que las escucha. Cantante, actriz, qué más. Ya, bailo, canto, actúo, cocino. Mexicana de México, ¿verdad? Eso. Ahora hay una nueva aventura en tu vida, te hemos visto como Made in Manhattan con Eugenio Ziller, un exitazo que fue esa producción. Y ahora vienes con un tema que tiene que ver un poquito con lo que está pasando ahora en los Estados Unidos, un tema de migratorio en Telemundo que se llama Al Otro Lado del Muro, ¿verdad? Exactamente, es una historia que cuenta la vida de dos mujeres que terminan cruzando la frontera por diferentes motivos y haciendo una vida en Estados Unidos y luchando como millones de personas que viven acá y que vienen con un sueño de tener mejor vida, más oportunidades, de darle mejor calidad de vida a su familia, ¿no? Entonces, pues ahí en ese camino las dos pasan por un montón de cosas y se van uniendo las historias. Ellas dos son amigas y en momentos están juntas, pero bueno, ya que la vean se va a entender todo, pero está muy bueno. Me parece muy interesante, ¿no? Porque yo conozco mucha raza de México o de otros países donde se van de México por el crimen organizado o por simplemente venir a darle una mejor vida a sus hijos, a su familia, hay doctores y todo. Porque acá en Estados Unidos ya no pueden ejercer la profesión, entonces se enfrentan a diferentes pruebas, obstáculos para poder salir adelante y me imagino que nos vamos a poder identificar mucho con esta serie novela. Sí, de hecho, Elisa, por ejemplo, el motivo por el que ella quiere estar en Estados Unidos es porque su esposo trabaja en Estados Unidos y lo ven muy poco. Y los niños ya están en una edad, sus dos hijos que tienen 10 años están en una edad en la que pues ya necesitan de su papá, ella quiere que él los vea todos los días, que crezcan juntos, que estén unidos como familia. Entonces toman la decisión de ya mudarse finalmente a estar en Estados Unidos y resulta que el tipo no llega por, o sea, el esposo no llega por ella. Cosas así, por maltratos, por racismo, por los apestados casi, casi, ¿no? Es como que ya, sáquense de aquí y eso es muy duro y además porque somos gente trabajadora y somos gente que todo el tiempo estamos... Y se ha visto el cambio, se ha notado el cambio de un presidente al otro inmediatamente casi, ¿no? Horrible, horrible. El cambio ha sido espantoso, o sea, ojalá que, ojalá que no dure más que eso. Ojalá. Porque todo puede pasar. Ni eso que ya no puede nada. ¿Con qué personaje te... Es mi historia, que se llama Elisa, mi personaje. Estamos arrancando la promoción oficialmente en Los Ángeles, porque esta historia ocurre en Los Ángeles la mayor parte del tiempo. Y pues súper contenta que es interpretada por Marjorie de Sousa. Y la otra es mi historia, que se llama Elisa, mi personaje. Estamos arrancando la promoción oficialmente en Los Ángeles, porque esta historia ocurre en Los Ángeles. El nuevo proyecto en el que estoy, soy una de las protagonistas de esta historia. Son dos historias. Una es la historia de Sofía, que es interpretada por Marjorie de Sousa. Y la otra es mi historia, que se llama Elisa, mi personaje. Estamos arrancando la promoción oficialmente en Los Ángeles, porque esta historia ocurre en Los Ángeles la mayor parte del tiempo. Y pues súper contenta de traérselas, y pues súper contenta de traérselas, de que ya se estrena este 21 de febrero, a partir de... Es miércoles, 21 de febrero, a las nueve de la noche. Y pues feliz. Para brindar para el nuevo estreno. ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! ¡Yo lo quiero probar! tenemos a Litsi preparando unos ricos cocteles i do all the disney movies, but i did think about covo i'm like, echale mas echale mas that's the only time i come to the village on the vlog that's the only time i come to the village on the vlog cheers nice cheers you're a big girl cheers cheers here's about 5 of us in the team 4 of them are scanty long i know you can just come in thank you thank you i love you you're my best friend No se puede perder al otro lado del mundo, desde 21 de febrero, corte el elemento a las 9 de la noche.